¡Eso! ¡Esto es Shony T! ¡Baita con mi cumbia! ¡Baita con mi cumbia! ¡Wow! Y vamos por más. Y vamos por más. Muchísimos más. Mucho más, mucho más. Buenísimo. ¿Y hoy qué tenemos, Emi? Hoy tenemos invitados, artista invitado especial. Y nuevamente mi gran amigo Agustín. Bueno, que arrancamos un poquito tarde porque, bueno, los estamos esperando. Sí, estamos esperando. Creo que estaban llegando, estaban a dos minutos acá, así que vamos a ver qué onda. ¿Llegarán? Vamos a ver si llegan. Vamos a ver si llegan. ¿Llegarán o no llegan? ¿Llegarán? ¿Venían en la Superlimo o venían en Bondi? Eso, ojo, capaz venían en Bondi. Capaz venían en Bondi. Bueno, pero... ¿En Bondi o en tren también? En tren también. ¿Qué tren, qué tren? Caminando. Caminando. Caminando, pero bueno, bueno. Bueno, gran programa, Emi, que no se lo pierdan este sábado. ¿Por dónde? Sí. 21 horas por Emil y las Estrellas Oficial y 20 horas por Televisión 33. Ahí va. Hoy tenemos un invitado, se llama Elías Chirino. Ajá. Elian. Elian. Elian Chirino. Elian Chirino. Como nuestro amigo Claudio Chirino. Sí. ¿Qué era? El mismo apoyido tiene. Bien, bien, bien. Bueno, va a estar acá tocando, cantando a full, ¿no? Cantando, sí, sí. Bien, bien. Bueno, acá arrancando como siempre. 13 años el Neme tiene. 13 años. Bien. Sí, 13 años. Bien, bien, bien. Bueno, y todas las redes sociales, Emi. También a la gente, para ahí los fans, para que sigan y sigan creciendo. Instagram, Emil y Vasquez, 371. TikTok, Emil y las Estrellas Oficial. Lleva 11.000 K con el video de la Tota que te dije el otro día. ¡Esa! Y no sé si más porque hoy no lo vi. A full, a full, a full. Sí. Creciendo, 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 carajo. Vamos creciendo y me están siguiendo muchísima gente. Y me sigan, síganme ahí en TikTok. Bien. Bueno, y gracias a todos los asfixiantes también, que ahora los vamos a poner en los cortes. También están todos ahí. Sí, J.I.R. En Roxana. En Calzados Los Gemelos. Ahí va. Sí. Y a todas las publicidades. Eso, a full. Qué grande. Bueno, Emi, vamos a arrancar entonces el programa porque ya, mientras que están llegando los mágicos de la movida. Sí, vamos a una pequeña pausa y seguimos con más Emil y las Estrellas. Quédense ahí. Este verano tenés que estar a la moda con los mejores jeans de Rosa Nieto Sheen. Por supuesto, Bermudas Campera Sheen para adultos y niños de la mejor calidad. Ventas por mayor y menor. Los encontrás en Flores, en la calle Cuenca 227, local 8C. Comunicate con nosotros a los teléfonos 11 28 70 60 37, WAL 11 50 50 62 28. Rosa Nieto Sheen, los mejores jeans del verano. Guadaliquí, pantalones y camperas de bengalina, muy buena calidad, talle juvenil y especial. Ventas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Los encontrarás en las direcciones Bacacay 30 64, local 82 y Bacacay 28 60, local 1. Y para hacer tus pedidos, al 11 68 49 59 89. Y exijas tu factura electrónica. La mejor ropa deportiva la encontrarás en JIR. Ventas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Somos fabricantes. Los encontrarás en la feria Urpur Piña, pasillo 1, puesto 55, fila 1. Para hacer tus pedidos, al 11 25 41 75 42. Calzados, los gemelos. Variedad en calzados. Ventas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Lo encontrarás en la feria Punta Mogote, pasillo 7, puesto 52. Y hace tu pedido, al 11 36 00 20 54 o al 11 36 66 70 99. Los mejores calzados de Punta Mogote. ATR Jeans, ropa juveniles. Y de niña y de niño. Ventas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Lo encontrarás en la feria Urpur Piña, pasillo 2, puesto 15, fila 3. Y hace tu pedido, al 11 41 64 65 96. Y seguimos con más, Emily Las Estrellas. Presentamos a un gran artista, Elian Chirino. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Emily. Muchísimas gracias. Contento, la verdad. Contento de estar acá con vos. Todo bien, por suerte. ¿Vos cómo estás? Yo bien. Contame. ¿Cuándo empezaste a cantar? Bueno, yo arranqué con el tema de la música hace unos años ya. Más o menos hace cuatro años. Habíamos arrancado de familia ya. Mi papá era baterista. Mi hermano... ¿No era baterista? Sí. Me salió de mi papá, que vino a ver también. ¿De qué grupo? Tocaba en La Rioja, no me acuerdo de mi grupo. Ay, no. Pero bueno. Y nada, ya que mi familia era mucho de músicos, me gustó mucho. Y de chiquita siempre estuve en la movida. Con el tiempo tuvimos fiestas familiares, casas y casas. Hasta que conocimos unos cantantes muy buenos, la verdad. Y me dijeron de que empiece con la música. Y fue cuando me traté más en serio. Arrancamos en Nicolás Descantos. Y hoy en día, la verdad, que ya lo dedicamos profesionalmente. Y la verdad que vamos muy bien. La show con los fútbol, con los shows. Bueno, vamos a estar en el Luna Park ahora. Ah, bien. Sí, en octubre, noviembre, diciembre. Te felicito. Tenemos tres shows por ahí. Muchísimas gracias. Luna Park no llega a cualquiera, Luna Park. Sí, tenemos unos shows provinciales por ahí. Estamos cerrando fechas. Así que, por suerte, muy contento. Sí, me imagino que felicito otra vez. Cuéntame, ¿tus redes sociales? Bueno, yo tengo redes sociales por Instagram, como Lian Clave de Sol. Que me pueden seguir por ahí. Antes de seguir, igual te quería decir, te puedo mandar unos saludos a mi familia. Sí, obvio. Saludos a mi mamá, saludos a mi abuela, a mis hermanos, a mis padrinos, a mis tíos, a mis primos. Un saludo grande. Y los quiero mucho. ¿Hace cuánto empezaste? Hace cuatro años, cinco. De los ocho años. ¿De los ocho años? Sí. Ah, trece años tenés. Trece años. Trece años tenés, yo sí. Ah, pensé que era más grande. Estás chiquito. Ah, pero bien. Lo llevas bien. Sí, muy lindo. Te sigue la gente, todo. Sí, aparte tengo el apoyo de mi familia, que es lo más importante. Sí, eso es lo mejor que hay, que te apoye tu familia. Sí, por suerte, sí. Tenés una re carrera, un re futuro por delante. La verdad que sí. Muchísimas gracias. Presentamos Elian Chirino. Nuevamente 2022, Elian Chirino. Esto dice así. Tal vez te sorprenda que te hayas llamado, pero no soporto esta situación. He tratado, pero no he logrado encontrar alivio pa' mi condición. Reconozco que soy responsable y que culpa mía estoy en donde estoy. Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy. Hoy, te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad. La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real. Me respiento por no haber actuado cuando mis amigos hablaron de ti. Sé que nunca te asusté apreciar y sin embargo hoy estás aquí. Tantas veces que te rechacé, que me alabas y yo te ignoraba. Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo. Cuando ya no quería vivir, ni sentía que estaba perdido. Cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo hasta mí. Nuevamente, Elian Chirino. Palmas arriba, palmas arriba. En tu verso hoy quiero entregarme, no quiero alejarme de tu corazón. Tú llegaste a mí para salvarme y a mi vida darle una nueva razón. Me pregunto qué hubiese pasado si no hubieras tú llegado hasta aquí. Todavía no puedo creer que llegaras y estés junto a mí. Tantas veces que te rechacé, que me alabas y yo te ignoraba. Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo. Cuando ya no quería vivir, ni sentía que estaba perdido. Cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo hasta mí. Y eso, goza, goza, con Elian Chirino. ¡Gracias! 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 Estar a la moda con los mejores jean de Rosanieto Jean. Por supuesto, bermudas, camperas jean para adultos y niños de la mejor calidad. Ventas por mayor y menor. Los encontrás en Flores, en la calle Cuenca 227, local 8C. Comunicate con nosotros a los teléfonos 11 28 70 60 37, UAL 11 50 50 62 28. Rosanieto Jean, los mejores jean del verano. UALUKIS AGI, pantalones y camperas de bengalina, muy buena calidad, talle juvenil y especial. Ventas por mayor y menor. Vendios a todo el país. Los encontrarás en las direcciones BACACAI 30 64, local 82 y BACACAI 28 60, local 1. Y para hacer tus pedidos, al 11 68 49 59 89. Y exija su factura electrónica. La mejor ropa deportiva la encontrarás en JIR. Ventas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Somos fabricantes. Los encontrarás en la feria Urpur Piña, pasillo 1, puesto 55, fila 1. Para hacer tus pedidos, al 11 25 41 75 42. Calzados, los gemelos, variedad en calzados. Ventas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Lo encontrarás en la feria Punta Mogote, pasillo 7, puesto 52. Y hace tu pedido, al 11 36 00 20 54, o al 11 36 66 70 99. Los mejores calzados de Punta Mogote. ATR Jeans, ropa juveniles. Y de niña y de niño. Ventas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Lo encontrarás en la feria Urpur Piña, pasillo 2, puesto 15, fila 3. Y hace tu pedido, al 11 41 64 65 96. Seguimos con más, Emilio y las Estrellas. Presentamos un gran amigo de la casa, los mágicos de la movida. ¡Eso! Bienvenido. ¡Vamos! ¡Emilio! Acá estamos, gracias, Emilio. Como siempre. Siempre es un gusto estar acá. Un placer, un placer. Es una buena onda, nos pone contentos poder mostrar nuestra música. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Contame el show, eventos. Estamos con muchos eventos privados. Con todo, a full, a full. Cumple de 40. Del fin de semana venimos, así que a full. Por suerte, nos pueden salir los mágicos de la movida. Contrataciones directas, sin intermediarios. Nos escriben ahí por privado. Por inbox, teléfono, así que estamos en todas las redes sociales también. Estamos grabando temas nuevos, sí. Ah, bien. Grabando temas, videoclip. Por suerte, estamos muy activos. Con Coti Nike, Dani Joe, Agustina Almirón, metiéndole fuerte siempre. Siempre con buena onda, positiva, así que para adelante con todo el ritmo. Así todo el día. Y recién empezamos, recién empezamos. Así que... No, bien, bien, bien. Me alegro que estén bien, con muchos shows, muchos eventos, todo, con la limusina, todo. Con todo, con todo. Con la limusina, vinimos, estacionamos, dejamos doble fila. Está nuestro amigo Josi ahí. Allá, qué grande. Josi fue grande. Número uno, gracias por la buena onda siempre. Y queremos cantar, queremos cantar, que la gente se divierta, que baile. Totalmente, bien arriba, bien arriba, con paso, con todo, sí, sí, sí. ¿Está bien? ¿Qué nos dijiste hoy? Sorpresa, sorpresa. ¿Todos sorpresas? Mándale, 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 mándale que... Mándale que... Sorpresa. ¿Qué tiene ahí abajo? No, no grabo nada, nada, nada. No, no me digas. Sí, sí, estoy grabando. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a la pausa. No, mentira, vamos a la pausa. Vamos a cantar, vamos a bailar, pero queremos que te quedés con nosotros. Bueno, pasito, bailo, ¿está bien? Vamos con todo, sí, por supuesto, siempre. ¿Le mandamos cumbia? Siempre con todo el ritmo de los mágicos de la movida. Vamos. Exactamente, le mandamos cumbia, escuchá, escuchá, escuchá. Para Luquitas Jure, directamente. Para Luquitas ahí, ¿eh? Vamos con todo el ritmo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, escuchá. Presentamos los mágicos de la movida. ¡Selde! 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 Ahí va los mágicos de la movida. ¡Emily! ¡Vamos! Cuánto daño me ha hecho. Todos mis sueños quebró. Cuánto daño me ha hecho. Todo mi cariño jugó. Cuánto daño me ha hecho. Por otro amor me ha dejado. Y ahora vuelve llorando a implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore, esa malvada Que sufre, que sufra Que llore, que llore, esa malvada Y va en daño que me causó Que llore, que llore, esa malvada Que sufre, que sufra Que llore, que llore, esa malvada Y va en daño que me causó ¡Arriba! Seguimos con la cumbia, la cumbia retroventa Como el culero, ahí va Un, dos, un kilo Para Josip Eso Ahí va, eso Cuanto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuanto daño me ha hecho Todo mi cariño jugó Cuanto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar mi perdón Ya no me importa su desconsolo Que llore, que llore Esa malvada Que sufre, que sufre Esa malvada Esa malvada Esa malvada Que sufre, que sufre Esa malvada Esa malvada Me va el daño que me causó El ritmo de los mágicos de la movida Ahí va, arriba la gente Con la cumbia Retroventa Así es Bueno Un, dos, un kilo Agustina, el vino La guilló La guilló Continuai Gracias, gracias, gracias Gente hermosa Llegaron tarde Sí, los mágicos Un Alcides Falta poco Ya, falta poco Adrián y Lodado Negro Falta poco ¿Cómo era? No sé Bueno, yo sigo tirando Así es Un montón Lea Cruze La hija de la Cruze Luciano Pereira Luciano Pereira La Mosca Ya en cualquier momento Ya van a venir Lo que pasa Van a caer sorpresas Exactamente Exactamente Para que no se pinche Y bueno Y toda la gente Que no se espera El programa Sábado 20 horas Y 21 horas Por Emilia Sentecha En televisión 33.net Conectado a las 24 horas En la nueva plataforma digital Quiero mandar saludos A Nico Suari De Tucumán El Lobo Nicolás Ahí va Un saludo Un saludo Un saludo Para toda la gente Que está mirando Y compartiendo el programa Y haciendo el aguante Todo para Perú Bolivia Chile México Estados Unidos Todos lados A todos los países Que está llegando el programa Y lo comparten Gracias por compartir el programa Gracias a la gente Gracias a los grupos A los cantantes Solistas A todos los que me siguen Los que me apoyan Gracias a todo Rojo Gloria A todo en general Ahí está Y si quieren participar Del programa Me pueden llamar Al 11 5 113 16 29 11 5 113 16 29 Ahí me llaman Y les doy fecha Todos ahí Ya vamos por el 60 y pico De programas Y también le quiero mandar Saludos a Eric De Salón Líder Que en cualquier momento Nuevamente voy a estar ahí A pedido de la gente A pedido de la gente A pedido de la gente Y pasque tirando magia Ahí como locutora Como conductora Del evento Sí, conductora Vamos Tengo que ver eso Tengo que ir Bueno, estás invitado Necesito ir a verte ¿Por qué te reís Yo soy Fernández? Quiero ir a ver Tu conducción En vivo Con gente Hay muchísima gente Muchísimas Miles de personas Ahí está Bueno Eso, eso Hay que grabar Eso Esas cosas Hay que grabar Bueno, Emi Nos estamos despidiendo Un programa más que se va No Un sábado más que se va Ya me tengo que ir No Ya nos tenemos que ir No, no, no Hay que hacer un poco más Hace dos horas Que estamos boludeando Dos horas Nos tenemos que ir Porque hace frío Hace frío Así hace mucho frío Bueno Bueno, Emi Me voy despidiendo Desde acá Desde el control Ya en cualquier momento Vamos a poner una camarita Que así La gente Vos tenés que decir Porque Que habla Nadie Todos reclaman Que quieren conocer Quién está del otro lado De las cámaras Quién está del otro lado De la cámara ¿Quién es? El hombre de la voz sensual Es el que cantó Bon Jovi Es el que cantó Bon Jovi Exactamente Bueno Sí, con Azucarrizo También cantaste Ah, está Estuvimos ahí también Ahí zapando con Azul Y Mundo Zombie Me dicen Me preguntan ¿Cuándo va a estar la película? Está en proceso Está todo Viento en popas Por suerte Así que Pero bueno Bien, a fút Bueno, Emi Dale Sayonara Arrivederci Nos vemos Bueno, nos vemos Hasta el sábado que viene Muchísimas gracias Chau Besos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!